Enredados Todo lo que a ti te gusta, comentado como a ti te gusta Por www.tvlosmochis.com El canal de televisión de la ciudad de los mochis Realmente es el mago Alejandro González, al que saludamos con muchísimo gusto ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida? A veces me trata bien, a veces me trata mal, pero... Ahí andamos Bueno, voy a abrir aquí esto Saca una carta, la que quieras ¿Yo? ¿Quieres verlo? No, pues ya la vi, ponlo aquí, ponlo aquí Ponle tu firma aquí ¿Es el 3 de...? ¿La rayo? 3 de diamante Pero es permanente, no importa Ahí está No me la vayan a copiar la firma del IFE, por favor Hombre, lo cheques en blanco que te voy a robar, mi hijita Ahí está ya la carta firmada Ahí está, se ve ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve Sí se ve Todo bien Ahora pon la mano así, como te dije Ay, me estoy cayendo Aquí está el 3, 3 de diamantes Te lo voy a poner en la mano Tápala con tu otra mano, así Y aquí arriba Tengo el 7 de corazones Ajá Fíjate en el 7 Sí ¿Qué? Ey, eso Ey, no Bravo Ay, ¿cómo lo hiciste? No, firmaste dos veces, yes Firmaste dos veces Ey, pero es el 7, es el 7 que había sacado primero Miren nada más Me duele la cabeza No, 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 no Me quiero morir Ya dejamos estas que son las Está rayada por mí Sí Para siempre ¿Sí se ve? Sí Bueno ¿Esta carta cuál es? 10 10 de diamantes 10 de diamantes Agárrala, sí Ok Sí se ve, entonces sin verla Ok ¿Cuál tienes ahí? 10 de diamantes ¿Segura? Pues sí, ahorita tú me la diste A ver, vueltala A ver, enséñala ahí Sí es Sí, sí, es el 10 de diamantes Qué perrón Ya te No, te falló, amigo Es la primera parte Ok, ok Arre Vamos comenzando Y aquí Si estás de diamantes ¿Esta cuál es? 10 de corazones Te la voy a cambiar Ah, ok Pero, por ejemplo Suelta esa Agárrala bien fuerte de esas No la voltees Sin ver Voy a hacerle así A ver si te puedo quitar el 10 de diamantes Por el de corazones Y hago fuerza Pero no la voltees ni nada Va a ser bien rápido Hago mucha fuerza Sí Sí El 10 de diamantes Te lo voy a poner aquí Entonces sin ver ¿Cuál tienes abajo? El 10 de corazones ¿Y arriba? De diamantes A ver, voltealas ¿Diamantes? No, no Bravo No No, no, no seas así No es cierto Mucha cartita, mucha cartita ¿Qué te ocurre? A ver, Alejandro Voy a Se me ocurre Hipnotizar a la Germania ¿A la Germania? Hipnotizar No Te vamos a Pues a prevenir Es un pecado Y es un peligro Hipnotizar a la Germania A la cuenta de 3 Vas a caer en vida Y todo lo que yo te diga Lo vas a tener que hacer En 1 2 3 3 Qué rico Qué rico No El mosquito Está inutilizada Puedes quedar tonta Para toda la vida No hagan panchos A ver El moquito A la cuenta de 3 A la cuenta de 3 Germania 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 Vas a despertar A la cuenta de 3 Y vas Ufa, Melión Y vas a Vas a perrear Con Con la primer morra Que veas 1 2 3 Ella le gusta la gasolina Le manda gasolina Le canta la gasolina Dame la gasolina Le manda la gasolina Ya, ya, ya Hasta abajo Esta hasta abajo Esta hasta abajo Hasta abajo Ya, 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 ya Ufa Como no Desperta Desperta Ya ¿Qué hice? Perreaste No, no Dígame qué hice Enredados